Después de un cuarto intermedio de retraso, la Cámara de Diputados pidió una comprobación de votos para aprobar el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado, donde con 68 votos ahora se terminó aprobando dicha ley que anteriormente fue rechazada. Toda vez que hay, toda vez que existe el apoyo de cinco diputados, los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con la verificación del voto, lo que significa votar por la aprobación en grande de la presente ley, sí van a hacer levantar la mano. Mantenerse ahí, señor secretario, cuente e informe, roberto. 11, 22, 22, 22, 28, 68. Hay mayoría. Gracias, señor secretario. Queda aprobada la verificación del voto y queda aprobada en su notación en grande la presente ley. Luego de la determinación que ahora tuvo apoyo de los legisladores del MAS a favor del gobierno y los evistas que anteriormente se habían desmarcado, el diputado Héctor Arce indicaba en plena sesión que el divorcio en el MAS se terminó con esta decisión. Siento que la preocupación que tienen es que se ha roto el divorcio, entonces tranquilos colegas, ahora están, como alguien decía, en proceso de etapa de partición de bienes. Por supuesto que eso no les va a tocar nada, tranquilos colegas, no les va a tocar nada. Mucho más allá de este debate, como cochabambinos somos parlamentarios que tenemos que velar el interés, el desarrollo de nuestras regiones. Como decía el colega Ariste, nosotros en una reunión, en más de cinco horas con el ministro, ha asumido ciertos compromisos con cochabamba para que los proyectos importantes, proyectos macros, se van a respetar e incorporar. Por esa razón nosotros hemos tomado la decisión de apoyar y por supuesto hoy estamos acá de frente al pueblo boliviano para apoyar y respaldar este proyecto. Dándola contra al bloque del MAS, la oposición, a través del diputado de Creemos, Hualtieguez, cree que con la determinación de los diputados evistas de ahora apoyar la aprobación de la ley, traicionaron a Cochabamba porque en las observaciones que tenían anteriormente al rechazar la ley, muchos proyectos en este departamento se veían afectados. Quiero saber, señor Jerez de Mercado, ¿cómo le va a responder al juez cuando le pregunten por qué hubo una votación nominal y no se respetó que prácticamente había zanjado el rechazo a la ley? ¿Cómo le va a responder al juez y al pueblo boliviano? Aquí vimos en la anterior sesión a diputados de la línea del MAS que están confrontados con la línea del presidente que pedían que se modifique el presupuesto porque supuestamente a Cochabamba le habían quitado un proyecto sobre el tema farmacéutico y no podían traicionar a Cochabamba. Hoy nos veo al diputado Arce, a Arispe y a toda la bancada de Cochabamba traicionando, traicionando a Cochabamba, que eran aquí hermosos, por los intereses políticos, por los intereses partidarios. Se pasan por donde ustedes quieran, han pasado a los pobres cochabandinos que esperaban este proyecto para mejores días de los cochabandinos. Ahí están los que supuestamente pelean por su pueblo y ahora lo vemos traicionando a su pueblo de forma fragante. El excandidato presidencial y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, también rechazó la aprobación de la ley con el siguiente mensaje en sus cuentas oficiales. De manera ilegal y arbitraria, diputados masistas aprueban un PGE improvisado, inconsciente y centralista que debilita aún más la economía de las regiones y contribuye a la crisis. Arce y el MAS son los únicos responsables por las consecuencias que generará este presupuesto. Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión. Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, destacó la predisposición de los legisladores para aprobar la ley que ahora será remitida a la Cámara de Senadores para su revisión. Con esta aprobación de la ley del presupuesto general del Estado boliviano, nuestra Cámara de Diputados le da una respuesta positiva al pueblo boliviano, le da una respuesta positiva a todos quienes quieren inversión pública, reconstrucción de la economía, a todos quienes esperaban ese incremento que va a haber para salud, educación, para nuestras universidades y nuestros gobiernos municipales. De esta forma, con mucho cariño y con mucho orgullo, podemos decirle al pueblo boliviano que nuestros diputados han cumplido lo que establece el artículo 158, parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado, hemos cumplido con el pueblo boliviano y hemos aprobado el presupuesto general del Estado boliviano. de la Cámara de Diputados,